Buenas tardes, puntualmente vamos a dar comienzo a esta conferencia. Voy a contarles para mí que es un enorme gusto darles la bienvenida y también presentarles a Michelle Pozón. Quiero decirles que esta conferencia es organizada por el Programa de Género, Salud, Productiva y Sexualidades del Instituto de Psicología y la Salud y aquí de la Facultad de Psicología. Es una actividad que organizamos con el Fondo de Población de Naciones Unidas y también con el apoyo de SESIC, de la propia facultad. Y que en realidad retoma un sueño que tuvimos hace ya casi 20 años, cuando en el año 99, junto con el IDES en ese momento, una organización no fundamental, que estaba con la coordinación de Juan José Gérez, que nos acompañaba de aquí, impulsamos en el marco de la cooperación Franco-Uruguaya la visita de Michelle Pozón a un seminario que en aquel momento le dimos por título Jóvenes, Sexualidades y Tercer Milenio, un seminario franco-uruguayo y que fue organizado por Facultad de Psicología y el IDES. En aquella oportunidad, recién creábamos, estábamos en los primeros pasos de creación de lo que se llamó en aquel momento la Cátedra Libre, Salud, Productiva, Sexualidad y Género, que luego, en el año 2010, con la transformación académica de la Facultad de Psicología, en el año 2011, más precisamente, se transformó en un programa académico del Instituto de Psicología y la Salud, junto a otros programas que tiene la Facultad en el marco de esos institutos. Nuestro programa es un programa que, bueno, como su nombre lo dice, focaliza su trabajo en el campo de las relaciones de género, observando fundamentalmente el campo de la sexualidad y de la vida reproductiva de las personas, en el asunto de los efectos en la salud. Y, como el resto del programa de la Facultad, desarrolla actividades en las funciones universitarias, de la enseñanza de la de posgrado, de la producción de conocimiento a través de la investigación científica y de las actividades de extensión junto con otros actores sociales. En aquel momento, en el año 99, teníamos una iniciativa junto con el IDES y con Guillermo Són de instrumentar, de diseñar, de trabajar en la posibilidad de una apuesta sobre comportamientos sexuales en el Uruguay que, a pesar de los esfuerzos que hicimos en aquel entonces, no logramos poder completarla. Era otro tiempo histórico, eran otros momentos, con una muy baja academización de los estudios de sexualidad en el Uruguay, con políticas públicas ausentes en el campo de las actividades sexuales reproductivas, de los derechos sexuales reproductivos. Y ese contexto, de alguna manera, nos favoreció, pero bloqueando la posibilidad de avanzar en una iniciativa de esa característica. Yo les decía hoy, bueno, casi 20 años después, nuevamente, junto con Juan José Melé, ahora Juan José en el equipo del Fondo de Población de Naciones Unidas en el Uruguay, y con un espacio académico mucho más sólido en materia de estudios de género, sexualidad y salud. Dimos este nuevo paso de reconectarnos con Guillén, de invitarlo a que pudiera estar una semana de estancia aquí con nosotros en la facultad. Ha tenido una agenda desde el primer día muy intensa, que además se ha ido cargando de otras actividades, lo cual prácticamente lo tenemos sin respiro. Está todo el día, de tempranas horas hasta altas horas, con nosotros en el instituto. Y su agenda de trabajo ha tenido actividades con los compañeros del programa, con maestrándose y doctorándose, un curso para maestría y doctorado que está en curso, que está aquí no mañana. Esta conferencia abierta a todo el público, y una cobertura de prensa importante, en medios escritos y en radio. Y retomamos unas reuniones de trabajo para analizar la debilidad de poder instrumentar un estudio, una encuesta nacional sobre comportamientos sexuales en los próximos años. Para quienes no lo conocen, Guillén es un referente en el campo de la sociología y de la sexualidad, es sociólogo, doctor en la antropología, actualmente es director de investigación del INER, del Instituto de Estudios Demográficos de Francia, habla muy bien español, por lo tanto esto no ha sido, ni va a ser una barrera en la comunicación con ustedes. Actualmente están también coordinando el programa de género, o el Instituto de Género, no sé bien cómo se llama exactamente, del INER, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos. Y ha sido uno de los referentes, es uno de los referentes más importantes en los estudios sobre comportamientos sexuales, coordinando las encuestas en Francia, la encuesta más reciente sobre el contexto de la sexualidad en Francia, que tuvo lugar en el 2006, pero también trabajando en la coordinación técnica de la encuesta en Brasil, de la encuesta en Chile, impulsando las encuestas en México, y también, bueno, con nosotros aquí en Uruguay. Por lo cual, tenerlo aquí con nosotros es un privilegio, es un honor además, vamos a aprender mucho de toda su generosidad y de su conocimiento, y sin más, le voy a dar la palabra, vamos a tener más o menos una hora de exposición, y luego un espacio para preguntas, comentarios, que lo vamos a realizar de una manera de que todas las preguntas se le denecen al mismo tiempo, digamos, y después él responderá todas las preguntas en lugar de ir sucesivamente a las personas. Bueno, sin más, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero, quería agradecer a Alejandro López, Nicolás Brunet, y la Facultad de Psicología, y también a Juan José Mérida, y a la UNFPA, no sé qué, por esa invitación a Montevideo, que es un gran gusto. Mi ponencia va a ser una reflexión crítica e histórica sobre las encuestas cuantitativas de sexualidad. Estas encuestas ya forman parte de nuestras guías, y el hecho de medir, o intentar de medir los comportamientos íntimos de la población ya nos sorprende. Sin embargo, no podemos olvidar que las encuestas cuantitativas de sexualidad como en otros temas no son herramientas técnicamente neutras que registran objetivamente los cambios de comportamiento. Son productos culturales que actúan como guías de lectura de la realidad y que precisan, por lo tanto, ser evaluados históricamente, políticamente y sociológicamente. En primer lugar, una investigación cuantitativa, especialmente en un tema nuevo, puede considerarse como un emprendimiento social y político. La necesidad de producir una investigación nueva surge a partir de un problema socialmente identificado y reconocido, generalmente asimilado a una población que tiene problemas a ser tratados. Grupos sociales, grupos profesionales y grupos de presión políticos se movilizan para formular y resolver este problema, y suelen convocar a disciplinas científicas que forman alianzas o entran en rivalidad para analizarlo y proponer tratamientos de dicho problema. Por otra parte, una investigación produce textos como proyectos, cuestionarios, retortes, artículos, libros, cuyo contenido puede ser analizado como una producción cultural e intelectual. Una investigación cuantitativa contribuye así a construir y legitimar intelectualmente un objeto científico utilizando categorías, poniendo límites, produciendo datos nuevos, imponiendo definiciones, deteniéndose en determinados componentes del fenómeno, excluyendo otros aspectos. Podría decirse que en materia de sexualidad, la investigación cuantitativa nunca se tornó una rutina y es una especificidad del tema de la sexualidad. La sexualidad no es un campo en el cual la observación científica sea considerada plenamente legítima y que haya producido una tradición intelectual o una tradición de medición totalmente aceptable. Históricamente, las encuestas de sexualidad pertenecen más al contexto cultural de su tiempo que a una tradición científica propia. Las discontinuidad no se observan solo entre épocas, pero también en el espacio. Una comparación entre encuestas organizadas en la misma época en países diferentes muestra que el marco social y político nacional influencian fuertemente fuertemente el contenido de las mismas, tanto en el diseño general como en sus detalles. A pesar de los intercambios entre cientistas, una investigación de comportamientos sexuales realizada en Finlandia en la década de 90, tiene poco a ver con otra encuesta de sexualidad efectuada en Estados Unidos en el mismo momento. Entonces, una doble discontinuidad en esa investigación. ¿Por qué me interesó en este tema? Es que desde el inicio de la década de 90 estoy involucrado en la producción de investigaciones cuantitativas en sexualidad. Fui uno de los investigadores principales de la encuesta francesa de 92 que entrevistó a 20.000 personas. Después de la encuesta Cosecon de Chile de 98, de la encuesta gravat del Brasil con jóvenes de 18 a 24 años en 2002. He combinado también, como lo recordaba Alejandra, con Nathalie Bajos, encuesta llevada a cabo en 2006 en Francia con 12.000 personas. Y estoy en el proceso de involucrarme en un proyecto de encuesta sobre Uruguay que estoy esperando con mucha excitación. Bien, entonces no pueden decepcionarme. El sociólogo norteamericano John Kenyon ha señalado hace 30 años ya la discontinuidad y el carácter poco acumulativo de la investigación y de las encuestas en sexualidad. Siendo la observación de la sexualidad poco legítima como ya dije, por tanto poco institucionalizada en la academia. Es preciso tener justificativas y motivos serios para ser autorizados socialmente a llevar adelante una encuesta cuantitativa al respecto. Cada época reinventa casi totalmente los motivos que legitiman la observación en este campo. Los límites de la mirada se desplazan, pero no en una idea del progreso en el sentido de una ampliación de la curiosidad. Puede haber una restricción de la mirada, de una época para otro. Pero el hecho es que el objeto sexual llevar nunca es el mismo en tiempo para otro. Entonces, podrían debitarse generaciones o familias de encuestas que corresponden a guillones culturales y a preocupaciones sociales próximas y que definen implícitamente la sexualidad de forma parecida. Vamos a empezar por 15. Aunque Abre 15 no sea el primero en haber realizado investigaciones cuantitativas en sexualidad. Es generalmente considerado como el pionero y al ser tenido como fundador es muy difícil situarlo en su contexto histórico y cultural. Lo que ha llevado a esa mitología del cientista en lucha contra los prejuicios de su tiempo y de la sociedad norteamericana. Pese a que él hubiera recibido siempre un generoso financiamiento de la Fundación Ford. Así que la historia se reconstruye. Para 15, formado como zoológico, los estudios en sexualidad humana forman parte de las ciencias naturales. No hay nada constructivistas en su aproximación. Nada de ciencias sociales. El objetivo de la investigación en sexualidad en 15 es proporcionar una descripción objetiva y exhaustiva de la diversidad de los comportamientos sexuales, sin limitarse a lo moralmente aceptable. Por ejemplo, la encuesta de 15 es una de las únicas que realmente abordó la zoológica. Pues el tema fue abandonado en encuestas posteriores. No obstante, esa preocupación con la exhaustividad solo vale dentro de una definición del comportamiento sexual identificado y estrictamente al orgasmo y a los métodos para conseguirlo. Entonces, la metodología es súper sencilla. Siendo el orgasmo la unidad de medida, observar el comportamiento sexual sería sólo contar los orgasmos y los contextos donde ocurren. Contextos que para 15 son la vida marital, la vida premarital, la vida extramarital y las relaciones homosexuales. La totalización lleva a un número total de orgasmos y dentro de esta lógica explicativa que para nosotros es un poco extraño hoy, lo sexual genera lo sexual y explica lo sexual como un movimiento perpetuo. Así, el individuo que tuvo orgasmos masturbatorio en su juventud sería propenso a tener un número alto de orgasmos en su vida marital. Entonces, sistema de explicación bastante sencillo. El trabajo de 15 reveló a sus contemporáneos la brecha que existía entre la moralidad sexual dominante y la diversidad de los comportamientos. Su trabajo fue tomado más como un evento cultural que como un evento científico. Y a su vez, 15 nunca fue aceptado en la universidad, lo que remite una vez más a la ilegitimidad social de las tentativas de aproximación científica de la sexualidad. El final de las décadas de los 60 y los comienzos de los 70 corresponden a una segunda generación de encuestas cuantitativas. Es decir, Schofield sobre la vida sexual de los jóvenes ingleses y Schofield sobre la vida sexual de los jóvenes ingleses. Settelberg sobre Suecia que inspiró las encuestas de Simon en Francia y de Severs en Finlandia. Lo que caracteriza a esta generación de encuestas es una especie de optimismo sexológico, típico de la época, que confiaba plenamente en el poder del conocimiento y de la difusión de la contracepción dentro de un marco socialmente aceptable de parejas casadas, igualitarias y bien informales. El objetivo principal de las encuestas era medir las prácticas de la anticoncepción. La época estaba marcada también por un fuerte aumento de las aspiraciones de los jóvenes y adolescentes a la autonomía sexual. Los cuestionarios buscaban monitorear este proceso con módulos por primera vez dedicados a las primeras experiencias sexuales. Favorables a un hedonismo conyugal moderado, esas encuestas exploraban principalmente la vida sexual habitual de las parejas casadas adultas, poniendo en evidencia una diversificación de los repertorios sexuales a partir de preguntas sobre las prácticas, pero también sobre las posiciones, con la hipótesis de la emergencia potencial de un arte de la sensualidad dentro de las parejas. El interés por las posiciones, típico de aquel momento, desapareció con la generación siguiente. Así mismo, es importante resaltar que esas encuestas manifestaban cierta indiferencia respecto de la observación de prácticas homosexuales o de la violencia sexual. A finales de los ochenta y inicios de los noventa, las encuestas se desarrollaron y multiplicaron en un contexto profundamente transformado. La emergencia del SIDA contribuyó fuertemente a modificar las aproximaciones a la sexualidad. Otros temas como el embarazo adolescente o los obstáculos a la difusión de la salud reproductiva fueron también elaborados como problemas sociales en el mismo periodo. Entre las encuestas de esta época, cabe mencionar el inicio de las encuestas DHS, las encuestas demográficas y de salud, las encuestas de la OMS sobre el SIDA, las encuestas europeas sobre el SIDA, las encuestas de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, con las citadas encuestas, una nueva visión y una aproximación muy rápida. La sexualidad como riesgo se difundieron influenciadas por conceptos epidemiológicos y bastante alejadas de la mirada optimista de la década del 60. Las mencionadas encuestas DHS ya no observan el sexo como placer o como arte. La actividad sexual genera riesgos y consecuencias nocivas para la salud. Podría ser positivo, pero no. Es el nocivo que aparece. A los cuales ciertos grupos son más expuestos, entre ellos los homosexuales masculinos, presentados como un grupo de riesgo. Contar el número de parejas se torna una obsesión, mientras no era una preocupación ni una variable central en la década de los 60. y el objetivo mayor es evaluar si los individuos se protegen racionalmente. Algunas encuestas son más dedicadas a la evaluación de los riesgos en la vida de los adolescentes, otras al uso de la anticoncepción dentro de las uniones, especialmente en las DHS. Las encuestas son consideradas como un apoyo al diseño de compañías y de políticas de salud pública y como una herramienta para mejorar la prevención y incentivar a las personas a protegerse. VHS, perdón. VHS, ¿qué es lo que se llama? Encuentra de demografía y salud. Demographic and Health Service. En español se puede decir EDS, Encuestas Demográficas y de Salud. O sea, usar en general el acónimo inglés mismo en países hispanohablantes, por motivos que desconozco. Con el siglo XXI aparece una nueva generación de encuestas de sexualidad que buscan integrar género, salud y condiciones de vida dentro de un marco explicativo abarcativo. Otra característica de esas encuestas es que defienden sexualidad de forma amplia e integral. La noción de riesgo sigue siendo utilizada, pero con menos énfasis que en la generación anterior. Lo que es considerado relevante en esas encuestas es contextualizar los comportamientos y contemplar la sexualidad como una producción compleja. Los comportamientos sexuales no tendrían sentido si no están situados de forma precisa en trayectorias individuales, sea en el curso de una vida individual, sea en el transcurso de un historial relacional entre dos personas, con la diversificación de las trayectorias de vida, ya no se puede presuponer que los individuos adultos permanecen casados con una sola persona toda su vida. Entonces, hay esa idea que las situaciones se han diversificado. Las relaciones de género proporcionan otro marco interpretativo de las interacciones sexuales. La vida sexual está modelada por las estructuras objetivas de las relaciones entre sexos existentes en cada cultura, lo que se podría llamar de sistema de género. Pero también, a nivel más micro, por las implementaciones específicas específicas del sistema operantes en una pareja, igualdad, poder, dominación, etc. Por último, la vida sexual, los placeres y los riesgos derivados dependen de las condiciones de vida de las personas. El dominio que ejercen sobre sus condiciones materiales de existencia, que incluyen, por ejemplo, sus recursos materiales y sociales. la posibilidad de beneficiar de una privacidad, las características y formas de intervención de las redes de familiares y de socialidad, el tipo de trabajo que tienen, la experiencia de ser discriminado en función de su pertenencia social o étnica, o su orientación sexual. Son ejemplos que pueden ser considerados como elementos de condiciones materiales de existencia. que es una interpretación menos cultural que material que estoy haciendo. Los estudios y los estudios de la sexualidad tienden muchas veces a fragmentar el objeto, a observarlo en pedazos, en función de los problemas sociales a que se dedican. Los que pesquizan disfunciones sexuales no manifiestan interés por la violencia sexual, por ejemplo. No son los mismos que trabajan sobre esos temas. Los que estudian infecciones de transmisión sexual no están interesados en las personas que no tienen sexo. y el tema de las personas que no tienen sexo hace parte del tema de la sexualidad. Desde mi punto de vista. Los que investigan el aborto o la anticoncepción no abordan el territorio de las prácticas sexuales. Entonces, hay una fragmentación extrema mismo entre las pocas personas que trabajan en la sexualidad. Considerar la sexualidad de forma integral permite reconstruir la experiencia de los sujetos. Esto implica observar simultáneamente riesgos y placeres, sexo y falta de sexo, protección contra las ITS y anticoncepción, sexo durante el embarazo, la búsqueda de parejas por internet, etc. Significa contemplar tanto los actos sexuales y las relaciones de pareja como los significados de la sexualidad. Porque la sexualidad siempre viene con interpretaciones y significados. No es un acto neutro. Entonces, la investigación en sexualidad tiene que reconstruir el conjunto complejo de elementos cuya suma compone la experiencia sexual mundial. Las encuestas de la generación del 2000 procuraron también alcanzar una aproximación más dialéctica de la reacción entre salud y sexualidad. Salud tampoco es un concepto estable. Aceptando la ampliación ya clásica de la noción de salud efectuada por la OMS como un estado total de bienestar, se puede establecer un doble vínculo entre salud y sexualidad. El estado de salud impacta en la actividad sexual y recíprocamente la actividad sexual influye en la salud y el bienestar. Las relaciones son dialécticas y concretas. El concepto amplio de salud respecto de la sexualidad puede reaccionarse con la promoción en el periodo más reciente de la noción de salud sexual por la propia OMS. Asociada a la de derechos sexuales también defendía no solamente por el movimiento homosexual sino también por, por ejemplo, por una asociación profesional de sexólogos que se transformó en ONG, la WASP, World Association for Sexual Health. Ahora, la secuencia de encuestas francesas en comportamientos sexuales es una buena ilustración del cambio de paradigmas. La encuesta ACSF, la de 92, la primera en la que participé, fue llevada a cabo en el pico de la movilización contra el CIA. Pese a la multidisciplinaridad del equipo, la investigación estuvo marcada por un fuerte sesgo epidemiológico. Como la encuesta estaba destinada a evaluar en qué medida las personas se alejaban de las recomendaciones de prevención sobre el CIA, el cuestionario se concentró en las prácticas que tenían que ver con aquel enfoque. Una segunda encuesta ahora fue organizada en la primera década del siglo XXI, el CSF, Contexto de la Sexualidad en Francia, en un contexto muy cambiado, tanto en términos de salud pública como en términos de organización familiar y social. Con la difusión y el éxito del tratamiento terapéutico del CIA, el VIH se transformó en una enfermedad crónica y el número de personas que vivían con el virus fue aumentando, claro, porque los portadores sobrevivían. Entonces es un contexto diferente. Al mismo tiempo, la sensibilidad pública y el compromiso del poder público con la prevención disminuyeron, lo que debilitó la adhesión a la protección y a la prevención. Y el proceso de medicalización de la sexualidad entró en una nueva fase con la disponibilidad de las medicinas para la disfunción efectiva. que saben lo que es, pero no voy a decir el nombre porque no me he pagado. Soy un cientista independiente. Ahora, los temas de sexualidad entraron también en el ámbito del debate público y político. Por ejemplo, en el momento del debate sobre las sociedades de convivencia abiertas a las uniones del mismo sexo, que fue votada en 1999, el PACS, Pacto Civil de Solidaridad. O en el momento de la creación en 2004 de una institución estatal de lucha contra las discriminaciones que incluyen los casos de discriminación por orientación sexual. O de la legalización en 2013 del matrimonio igualitario. Fueron momentos de debate fuertes, pero hubo otros. Todos esos cambios llevaron a debates y redefiniciones de los contornos de la sexualidad y del régimen normativo de la sexualidad. Por lo tanto, de los elementos que podrían ser contemplados en una investigación en sexualidad. Puesto que no hay nada fijo en lo que consideramos como sexual. El diseño, la encuesta CSF, entonces fue llevada a cabo en 2006 con 12 mil personas, entre 18 y 69 años, que fueron entrevistadas por teléfono usando una metodología parecida a la de la investigación del 92. El teléfono es una opción interesante, no solo porque reduce mucho el costo de la encuesta, divide por dos, sino también porque introduce una distancia controlada entre encuestador y encuestado sobre temas sensibles. Entonces, los temas de acuso que aparecen al teléfono son menos graves al teléfono que en una encuesta Caracas. La entrevista por teléfono garantiza también un mayor grado de anonimato, reduce los problemas de privacidad y disminuye los efectos de deshabilidad social en las respuestas en la medida en que no hay la... no se ven los ojos del entrevistador, no se ve la mirada. Entonces, esa encuesta, que puede ser un ejemplo de las encuestas de la generación del 2000, está organizada en torno de tres hipótesis que mencioné. Primero, que la diversificación de las trayectorias sexuales y afectivas acabean una transformación de los contextos de prevención fuerte. Los elementos, por ejemplo, un buen ejemplo es un aumento del nivel de separaciones comuniales crea una situación en que las personas se encuentran en situaciones próximas de las que tenían en la adolescencia, pero en edad mucho más tarde. Entonces, es otro tipo de situación que tiene que ser contemplado con mensajes de prevención para poblaciones diferentes. Según la hipótesis, los elementos que estructuran las relaciones de género modelan la interacción sexual en el contexto de riesgo. Y la tercera, el control que las personas tienen sobre las consecuencias de su actividad sexual depende del dominio que tiene de sus condiciones de vida. Puede tomar el ejemplo del nivel de privacidad, por ejemplo, que tienen jóvenes y no tienen ninguna privacidad, eso crea un contexto material que tiene consecuencias sobre protección, sobre la manera de lidar con las consecuencias de la actividad sexual. Una de las características originales de la encuesta CSF es su enfoque biográfico que profundiza determinados momentos marcantes del curso de vida. La observación de la vida sexual en la juventud, por ejemplo, no se limita a la primera relación sexual. Se extiende a todo el periodo de vida sexual juvenil, antes de entrar en una primera unión conviviente. Respecto del periodo adulto, un módulo del cuestionario está dedicado a la vida sexual y las relaciones amorosas y sexuales después de la separación totales, como acabo de decir. Finalmente, la encuesta aborda también los cambios en la vida sexual relacionados con el envejecimiento. Una evaluación precisa del estado de salud de las personas y de sus parejas, claro. Porque una relación sexual, una vida sexual es una interacción. Tal énfasis en el curso de vida, corresponde a la primera hipótesis mencionada relativa a la diversificación de las situaciones y de los contextos de la vida sexual. La segunda hipótesis se refiere a la inscripción de la interacción sexual en el marco de las relaciones de género. Se buscó caracterizar las situaciones de desequilibrio y de dominación en las uniones estables y en las relaciones ocasionales. Y analizar cómo dichas situaciones se relacionan con las experiencias sexuales. La satisfacción, o al contrario de la satisfacción, muy baja satisfacción, o con deseos o placeres discordantes, con dificultades de protección y de prevención, inclusive con la violencia sexual. Los límites de la sexualidad fueron abordados también. A través del estudio del sexo sin penetración. Tanto en las relaciones juveniles, cuanto en las uniones y relaciones adultas. No es sólo un tema de adolescente. Por otra parte, la encuesta indagó la manera como las o los que no tienen sexo o nunca tuvieron sexo viven en esta situación. En una sociedad que valoriza cada vez más el hecho de tener una actividad sexual irregular. Y que lo toma como un indicador de bienestar. Especialmente en la edad adulta. Otro tema tocado por la encuesta es la influencia de internet y los sitios de encuentro sobre la vida sexual y amorosa. Muy rápidamente voy a presentar algunos hallazgos. Primero, una comparación con la encuesta de 92 muestra que las mujeres declaran una vida sexual más diversificada, mientras que la de los hombres cambia el cuerpo. Las representaciones de la sexualidad se modifican menos que las prácticas. A pesar de ciertas evoluciones respecto de la homosexualidad, por ejemplo. Y las normas e interpretaciones de la sexualidad oponen siempre fuertemente la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, lo que mantiene el doble estándar tradicional. Los comportamientos masculinos y femeninos continúan siendo juzgados según criterios dicotómicos que jerarquizan a las parejas. Todo lo anterior genera tensiones entre prácticas y representaciones que tienen muchas consecuencias para la prevención. En ese sentido, sería más difícil para protegerse o negociar una protección cuando se siente criticada o estigmatizada por no tener el comportamiento esperado de las mujeres. Vamos a ver lo que es, que es sin sorpresión. Un fenómeno notable es el aumento de la actividad sexual de las mujeres en pareja de más de 50 años. En 70, apenas la mitad de las mujeres casadas de más de 50 años mantenían una actividad sexual. Mientras que en 2006, este hecho se ha tornado una situación habitual para nueve de diez mujeres. Entonces, un cambio profundo, pero que tiene relación a la parte más vieja de la muestra. Y solo se habla de los adolescentes y de los jóvenes. Hay que destacar esos cambios entre los más mayores también. Se trata de un aumento importante que se traduce en un prolongamiento de la esperanza de vida sexual. En ese momento, en cierto momento, puedo convertirme en una triunfas sexual. Pero ya hay alternativas para poder configurar este indicador. Que aproximen las experiencias de hombres y mujeres a lo largo de la vida. Otro hallazgo refiere a los nuevos medios de comunicación que forman parte del escenario de encuentros amorosos y sexuales. Ya es un poco antiguo porque es una encuesta del 2006 con la rapidez de los cambios. Pero tener la idea del 2006 de incluirlo en una encuesta era una buena idea y no todo el mundo estaba de acuerdo con la importancia del deshecho. Los sitios de encuentro en internet han tenido un éxito familiar, dejando atrás, me refiero a la tradición francesa, a los antiguos clubes de encuentro y al Minitel, que Juan José Méndez, que fue ese sistema de Minitel, pero no todo el mundo, que era típico de la década de 90, inicio de 90. Bien, el 10% de las mujeres y el 13% de los hombres en 2006 se han conectado a ellos, al igual que cerca de un tercio de los jóvenes entre 18 y 24 años. Y en estas edades se nota que las mujeres son más numerosas que los hombres en conectación. Y yo diría que lo más relevante es esa apropiación de internet por parte de las mujeres jóvenes. Que no es solo un aspecto técnico, es que eso tiene importancia sobre el género, sobre las reacciones de género. La hipótesis puede ser que esto les permite a las mujeres explorar más libremente posibilidades de encuentros de sus padres y de personas cercanas, y ensanchando el universo geográfico de encuentro de compañeros y compañeras. Mientras tanto, pese a las aproximaciones entre mujeres y hombres, las actitudes respecto de la sexualidad continúan divergentes. Tal divergencia remite a la visión del mundo que continúa habiendo en la biología la causa esencial de las diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a la sexualidad. Pero esa biología se expresa frecuentemente a través de ciertos discursos psicológicos. Es una biología que se traduce en términos psicológicos. De este modo, los hombres, especialmente las mujeres, están en su mayoría de acuerdo con la idea según la cual los hombres tendrían por naturaleza más necesidad de sexo que las mujeres. Que se ve que el nivel es más alto para mujeres, no tan diferente de hombres. Y los jóvenes piensan también de esa forma, pero en menor medida. Pero no mucho que otras generaciones. Ahora si examinamos las opiniones sobre la homosexualidad, vemos que es más aceptada en las generaciones más jóvenes, que son en la parte izquierda de cada gráfico, que entre las mayores y más entre las mujeres que entre los hombres. O sea, súper clásica en todos los países del mundo. Entre los 18 y los 24 años, la opinión dominante es que la homosexualidad es una sexualidad como cualquier otra. En cambio, entre los hombres de más de 60 años, predomina la opinión de que la homosexualidad es una sexualidad contra la naturaleza. Los jóvenes son más tolerantes, pero sin embargo, los hombres con una actitud intolerante son el doble de la proporción de mujeres. Lo que revelaría el temor entre algunos hombres de ver su identidad masculina cuesta en cuestión. Por ese tema. Las actitudes discriminatorias pueden adquirir una forma implícita. El rechazo a la homosexualidad se manifiesta cada vez menos de manera abierta. La aceptación teórica y pública de la homosexualidad no es siempre una aceptación en privado. Y entre los jóvenes homosexuales, hombres o mujeres, la reacción con los padres es siempre uno de los aspectos más problemáticos. La posibilidad de una parentalidad homosexual, como se ve en la tabla, sigue siendo difícil de aceptar. Como si el amor sexual debiera mantenerse absolutamente a la margen del proceso de reproducción social. Sigue habiendo una fuerte homofobia abrupta cuando la transmisión social y familiar está en juego. Y una resistencia, por otro lado, a la homoparentalidad. En esta época, porque las cosas ya han cambiado desde este momento, incluso en Francia. Ahora, una noción importante en las encuestas de la última generación es la de trayectoria o curso de guía. En la actualidad, las personas se definen cada vez más a partir de eventos, de procesos, de pasajes biográficos y cada vez menos en términos de estatus fijo. Ser una mujer casada, por ejemplo, ya no es un estatus estable, sino un momento muy grave, con un potencial de cambio, en caso de ruptura conyugal, por ejemplo. La idea de trayectoria permite contemplar, de otro modo, la experiencia de ser miembro de una familia o de tener una orientación sexual determinada. Porque hay también trayectoria en las orientaciones sexuales. En lugar de transmitir una idea de estabilidad y de permanencia, la orientación sexual debería ser concebida como el resultado de una dinámica biográfica compleja que puede cambiar en el futuro. Ciertas edades de la vida son trayectos más que estados. La juventud, más que la pertenencia a un grupo cultural bien debilitado, es un camino de transición. La vida de pareja también es un proceso antes que un estatus, con duración y con etapas. Una unión incipiente es muy diferente de una unión ya estabilizada y con pasada. Por último, en términos de prevención, la idea trayectoria llama la atención acerca de la multiplicación de las situaciones biográficas, que deben ser contempladas y analizadas por los individuos, especialmente los periodos de búsqueda de parejas sexuales que ya no se limitan al periodo de la juventud. Pero también los analistas deben salir de esta idea de que la búsqueda de parejas es un determinado momento solo, que es una cosa que dice relación a toda la vida. Existe una relación dialéctica entre políticas públicas, debates públicos sobre la sexualidad de un lado, y los comportamientos, normas y declaraciones de las personas del otro. La existencia de un debate o de una acción pública torna más legítima la palabra individual sobre un determinado tema y favorece cambios simultáneos en actitudes y declaraciones. En otros términos, los periodos de referencia y acción política en torno de la sexualidad son una muy buena oportunidad para la observación y para las encuestas. En los países de América Latina hay temas de movilización y debate como el aborto, la educación sexual, la discriminación, la violencia contra las mujeres, las uniones del mismo sexo, el embarazo adolescente, etc. En Francia, por ejemplo, cuando se organizan políticas multisectoriales de lucha contra la violencia sobre las mujeres, las voces elevan su tono, vuelven a la memoria de cuerpos de eventos pasados, y las declaraciones de violencia sufrida por las mujeres suben en las encuestas, que no quiere decir que han subido de verdad, pero hubo una forma de liberación, entre comillas, de la palabra. Cuando la homofobia se vuelve tema de política pública, la proporción de personas que se declaran homosexuales aumenta también. Entonces, es otro efecto clásico de la puesta a la agenda de algunos temas, que cambia lo que las personas declaran en unas encuestas. La disposición individual a hablar crece con acción y el debate público. Entonces, las encuestas son al mismo tiempo un reflejo de cambios previos y un incentivo a nuevas movilizaciones. Ahora, a modo de conclusión, las encuestas de la última generación, entonces, están basadas en definiciones amplias de la sexualidad, que ya no se restringen a la sexualidad de riesgo, y eso remite al hecho que la sexualidad ocupa un lugar cada vez mayor en nuestras vidas. Eso es un poco el contexto. En esta lógica, tanto el uso de anticoncepción como la participación en un canal de chat, o una práctica masturbatoria, o una práctica masturbatoria, solitaria, después de ver una película pornográfica, son todos elementos de orden sexual que deben ser realizados de esta forma. Y el amortaje biográfico se justifica, entre otros, por el prolongamiento del periodo potencial de la sexualidad activa, que permite que los individuos pasen por situaciones relacionales cada vez más diversas y complejas. Por otra parte, tanto la persistencia de asimetrías de género en las relaciones individuales, cuanto de desigualdades sociales en las condiciones de vida, por las consecuencias que tienen sobre la actividad sexual, deben ser contempladas de forma realista. Existe una brecha que quizás nunca haya sido mayor entre las representaciones sociales de sentido común, las expresiones visibles de la sexualidad y la realidad de las experiencias individuales. Al fin de cuentas, lo que justifica la realización de nuevas encuestas cuantitativas en sexualidad, no es sólo que puedan ayudar en la definición de nuevas políticas, sino también que contribuyan a una renovación de la mirada nuestra y coadyuven a alimentar tanto la reflexividad de cada uno como el debate público, la advocacia, el cuestionamiento de las normas vigentes. Las encuestas tienen también una función crítica, no es sólo para apoyar a políticas del Estado, es también un elemento de reflexión crítica sobre las normas. que podamos contestar más. Y aún más, gracias por su atención. ¡Aplausos! ¡Buenos! ! Bueno... ¡Buenos!